...en esta cámara que nos muestra el límite entre Macul, La Florida y San Joaquín. Vamos a saludar inmediatamente a Rita Díaz, que está en la comuna de Peñalolén, con información del momento. Y esto tiene que ver con este microbus que frena su recorrido prácticamente con un poste y deja el poste partido en dos. Y además provoca problemas, por supuesto, en el suministro de electricidad en el sector. Rita nos va a contar cuál es la situación que se vive con el transporte habitualmente en esta calle, que es una intersección muy conocida de la región metropolitana y de la comuna de Peñalolén, Rita. ¿Qué tal, Cari? Muy buenas tardes. Estamos en Avenida Consistorial, esquina Antupirén. Tal como tú decías, es una esquina muy concurrida de la comuna de Peñalolén y también muy conocida acá en la región metropolitana. ¿Qué pasó particularmente con este bus? Y es que venía doblando desde Avenida Antupirén para tomar Consistorial en dirección al sur. Y justamente es ahí donde detiene su marcha, chocando este poste de suministro eléctrico. ¿Qué es lo que dijo el conductor? ¿Cuál es la versión del conductor? Que aparentemente un vehículo intenta adelantar este bus del sistema red y el chofer, para evitar un accidente mayor, desvía su camino y termina chocando entonces con este poste. Hay que ver si efectivamente la versión del conductor tiene que ver con el relato y seguramente va a ser parte de la investigación que se podrá acotejar con, por ejemplo, cámaras de seguridad que puedan verificar este relato. Porque vamos a consultarle luego a los vecinos si efectivamente sería esto lo que habría sucedido. Este bus venía con 15 a 20 pasajeros, los cuales afortunadamente estaban en buen estado de salud. El conductor también, Cari, no tuvo ninguna lesión. De hecho, por lo mismo, entonces pudimos conocer la versión de esta persona. Inmediatamente cuando él choca con este poste, se corta la luz en el sector, en los alrededores, por unos 40 minutos a una hora aproximadamente. Pero a esta hora ya hay suministro eléctrico, según lo que nos han podido comentar los vecinos. Yo me voy a acercar a una persona que trabaja en este sector y nos va a relatar justamente qué fue lo que pudo escuchar en primera instancia y luego ver cuándo salen a verificar justamente lo que había pasado aquí en la avenida Consistorial. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco parte de lo que tú pudiste escuchar y ver también. Bueno, yo venía llegando ya al trabajo a las 10 más o menos de la mañana y antes de abrir el local es como una casa. Entonces, escuchamos un ruido súper fuerte, súper fuerte la verdad. Nosotros pensamos que se había caído un transformador de energía o algo. Y al momento de salir del local, claro, nos dimos cuenta que había sido la micro que había chocado con el poste. Y ahí se cortó la luz inmediatamente, pero sonó muy, muy fuerte. Ahora, ¿tú pudiste conversar con una persona que justo iba pasando por este sector? Claro, nosotros salimos con otro locatario aquí a ver lo que había pasado. Y claro, la gente ya se había bajado de la micro, iba caminando. Y claro, había un muchacho que venía bien enojado y asustado también porque dijo que casi se le había caído el poste a él encima. Y que claro, al momento en que el chofer había chocado porque se estaba sirviendo café justo en la curva. Entonces, se le fue el volante. Pero como que venía más bien distraído. Exactamente. Y esa cari es otra versión y por lo mismo yo te mencionaba que va a haber que investigar justamente la versión que entrega el conductor versus la que entrega también este peatón. Que dice haberlo visto sirviéndose un café justo en el cruce. Por lo tanto, evidentemente eso empeora esta situación, entendiendo que hay una imprudencia por parte del conductor. Y por otro lado, aquí esta trabajadora nos comenta que esta esquina, este cruce, también es súper complejo porque las calles son angostas, muy estrechas. Son muy estrechas, entonces, de por sí estas micros son muy grandes. Entonces, al momento de girar no tienen el suficiente espacio para que doblen bien. O sea, las ruedas de las micros siempre, 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 al final terminan en la cuneta, en la vereda. Entonces, es súper peligroso porque rápido no pasan. Ya no es una cosa de velocidad. El tema es netamente ese espacio reducido que tienen las micros para poder doblar. Ahora, tú nos comentabas que hace un tiempo, incluso, en esta misma esquina, pero yendo hacia el oriente, también hubo una situación, ¿o no? Claro, en la otra esquina, como Antupirena hacia arriba, que es la calle ahí, también hay uno de estos, había estos postes más pequeñitos, de color amarillo. Precisamente los colocaron porque las ruedas siempre se suben a la vereda. Entonces, aquí hay mucho colegio, hay mucho niño, mucho gimnasio. Entonces, es peligroso. Claro, Cari, y es importante lo que nos menciona aquí, Constanza, porque efectivamente estos postes hacen que la rueda no suba a la cuneta, entendiendo que hay mucho peatón que circula. O sea, si una persona está parada en esa esquina, evidentemente puede ser pasada a llevar, impactada, o una rueda podría pasar por sobre una de estas personas. Es súper complicado, porque si tú te fijas ahí, tienes el árbol, ya entonces también tapa mucho lo que es la visión. Como te digo, no es tema de velocidad, es netamente un problema de espacio que no tienen las micros para poder hacer ese viaje. Cari, te está escuchando Constanza. Sí, Constanza, buenas tardes, muchas gracias por conversar con nosotros. Igualmente, a pesar de que tú comentas que el tema no es la velocidad, a nosotros nos han llegado muchas denuncias relacionadas con la forma que tiene esta intersección, que propicia quizá muchas veces que se produzcan accidentes, porque no es primera vez que se producen accidentes en ese lugar. Entonces, quizás también aquí se juntan varios factores, ¿no? Y entre ellos también, por ejemplo, el tránsito que hay en ese lugar, que es altísimo. O sea, a toda hora del día, esta es una intersección sumamente concurrida, ¿no? Y además, por estos buses de la locomoción colectiva también, que se suman a toda la cantidad de vehículos que transita por la comuna de Peñalolén. Hola, buenas tardes. Sí, como te digo, es que son varios factores. Yo la verdad es que creo que es el primer accidente que he visto aquí en esta calle. Ya los fines de semana, yo creo que sí que hay muchos accidentes, porque los lunes, la semana, cuando vamos a nuestro trabajo, vemos como el vidrio molido en la calle. Y aparte que esta calle tiene mucha subida bajada. Y aparte de tener mucho hoyo, o sea, ahora recién están tapando los agujeros que hay en el piso, pero eso también es súper peligroso. Y, como le comentaba, es el tema del poco espacio que tienen las micros al momento de doblar. Claro. Y, Cari, además, también la Caro, nuestra editora, hace la mención de que, además, cuando uno viene por la avenida consistorial y quiere virar a la derecha hacia Antupirén, ¿está permitido virar con luz roja? Evidentemente, siempre se hace la acotación de que sea con precaución, pero está permitido igualmente y eso también es un punto aparte que se debe considerar que se suman a todo lo que nos ha comentado Constanza. Claro. Y lo otro, Rita, preguntarte, ¿cuántas son las manzanas afectadas por el corte de electricidad en este minuto? Pero, si se sabe y hasta qué hora irán a durar los peritajes en el lugar, te lo pregunto por la hora punta. Porque, por ejemplo, Peñalolén tiene muchos problemas de conectividad, a pesar de que se han hecho obras en el último tiempo. Hay un puente que se construyó también para unir la zona más alta de Peñalolén con el resto de la comuna. Aún así, queda la sensación de que el tráfico está siempre justo. O sea, cualquier incidente que se produzca complica de sobremanera el tránsito de los vehículos. Entonces, ¿cuánto rato más van a estar en ese lugar? Sí, mira, no es muy esperanzador el tema de la hora y hasta qué hora podrían estar acá. Porque, efectivamente, primero tienen que retirar este bus. Y desde Enel nos dicen que el retiro del bus no es responsabilidad de ellos. Porque, efectivamente, este bus pertenece a un tercero, ¿verdad? Que estamos hablando del sistema red. Luego de eso, se tiene que hacer el retiro del poste. Y eso, evidentemente, conlleva harto trabajo. Nos vamos a correr, Cari, porque van a comenzar a hacer algunos trabajos acá también las personas de Enel. Y luego, del retiro del poste, hay que comenzar en el trabajo para la instalación del nuevo poste. O sea, yo creo que antes de las 6 de la tarde esto no terminaría. Por lo tanto, la preocupación es la hora punta. Y, efectivamente, a eso de las 18 horas se va a continuar en este sector. Respecto a las manzanas afectadas o el cuadrante afectado, recordar, Cari, que se cortó la luz cuando recién sucede este hecho. Pero ya se retomó el suministro eléctrico de los alrededores. Por lo tanto, a esta hora hay semáforos funcionando y las personas que viven alrededor tienen suministro eléctrico. Así que, por ese lado, al menos hay un panorama favorable. Y, por otro lado, ya que nosotros estamos en la pista que va hacia el sur, como ven ustedes también, se habilitó una especie de bypass para que los vehículos que circulan hacia el sur puedan transitar por una de las vías que está habilitada, considerando que las dos pistas de Avenida Consistorial hacia el sur están cortadas en este trayecto. Sí, y lo otro, no sé si hay alguien encargado de las obras de Enel en ese lugar que nos pueda contar cuánto se demora la instalación del poste. Esto porque, si no, mañana en la mañana puede ser este un punto de mucha congestión. Si es que no está instalado el poste en ese lugar o si es que siguen todavía, por ejemplo, los camiones haciendo maniobras, ¿no es cierto? Si es que a lo mejor queda algún tipo de estructura instalada en ese lugar, provisoria, ¿se sabe cuánto se pueden demorar? Miren, igual hay una fila como queda una pura pista hacia el otro lado. El tránsito está complicado en los dos sentidos por Consistorial, Rita, ¿no? Sí, o sea, hay una vía habilitada hacia el norte, ya que dejaron un espacio por esta pista para que las personas que van hacia el sur puedan avanzar. Pero esa medida se tomó varios minutos después de ocurrida esta situación. Y escuchan ustedes también cómo está el tránsito. O sea, los vehículos tocando la bocina porque los conductores que empiezan a perder la paciencia, algunos que adelantan para poder avanzar más rápidamente, pero se complica un poco la situación. A ratos esta fila de vehículos es mucho más larga y afortunadamente los vehículos que van hacia el sur son los menos, porque si no tendríamos una situación harto más crítica de la que vemos en este momento. Pero, de todas maneras, al llegar a la esquina de Antupirense, usted viene avanzando de sur a norte con paciencia porque ya escuchaban ustedes en pantalla, a través del micrófono, que los vecinos, los automovilistas, comienzan a perder la paciencia. Y evidentemente eso complica también la situación que se está generando acá en este sector. Señor, mira, yo voy a tratar de acercarme, lo que pasa es que no me quiero meter mucho porque como están trabajando, están lanzando cosas hacia el piso también, para preguntarle a alguno de los trabajadores cuánto puede demorar la instalación de un poste. O alguien que esté acá, ¿no? Están acercarme, están apuntando a otro de los trabajadores. Más allá, no más allá, ya, para este lado, para preguntarle a, hola, buenas tardes, consulta, ah, ya, ya, nos dicen que de comunicación no solamente pueden hablar, Cari, no, nos están dando el pase para que le consultemos a los trabajadores en terreno. No era una vocería, no era una vocería lo que estábamos pidiendo, pero bueno. En la decisión que toman las personas acá en terreno, así que nada que hacer, vamos a respetar eso. Y fuera de cámara, ellos incluso nos dijeron parte de lo que había que hacer, el trabajo, el retiro del bus, sacar el poste, el retiro del poste y luego la instalación del nuevo poste. Ahora, eso es lento, eso es lento, Cari, porque hay que trabajar el terreno para poder instalar nuevamente el poste y que quede de la manera correcta. Por lo tanto, evidentemente, quedan varias horas de trabajo en este sector. Así que, para las personas que viven en Piñalolén o que se desplazan por este sector, para la tarde, paciencia también, porque probablemente esto se va a mantener más allá de las 18 horas. Claro que sí. Y la fila, mira, ahí están todos mirando el trabajo del señor. Ahora, la fila de vehículos que está esperando avanzar de sur a norte, Rita, yo creo que llega al otro, se ve otro semáforo. Son varias cuadras, por lo menos dos cuadras de fila, ¿no? Sí, son al menos dos cuadras. No hay otro semáforo, sí. Es una cuadra bastante larga, la que está aquí en consistorial, y el semáforo está harto más hacia el norte. Pero, de todas maneras, pasamos el dato, Cari, el tránsito se mantiene interrumpido en este sector. Está más lento, por lo tanto, si va a avanzar hacia el norte, mejor busque una alternativa para evitar pasar rabia. Si tiene la alternativa, la opción de no tener que transitar por avenida consistorial, llegando a la esquina de Antupilén. Claro que sí. Ahí nos está saludando el señor del bus de la locomoción colectiva, pero evidentemente con paciencia nomás, porque a estas alturas no queda otra alternativa, debido a los trabajos de reparación que se están haciendo en el lugar. Y claro, a esta hora de la tarde, los vehículos que circulan de sur, de norte a sur, son menos, y se ve mucho más holgado. Pero en un ratito más va a aumentar al mismo nivel, creo yo, en ambos sentidos, porque desde el norte vienen todas las personas que trabajan en el sector oriente o en la puerta norte también de la región metropolitana. Entonces, por esta calle circulan muchos vehículos que van incluso a la comuna de la Florida. Acortan el camino por esta calle, por avenida consistorial, que en este minuto entonces está con una pista en cada sentido. Por lo tanto, paciencia, como decías tú, Rita, en términos de poder esperar que se reanude lo antes posible el tránsito vehicular como corresponde en ese lugar, cuando ya vemos que ahí cuesta también, ahí cuando se enangosta la vía en el semáforo, ahí hay momentos en que hay personas que de repente también tratan de pasar primero, no respetan mucho el orden que hay, así que es complejo, complejo el escenario a esta hora de la tarde en una intersección en que más de una oportunidad nosotros hemos visto accidentes y también los vecinos reclamando por las condiciones del tránsito que no son respetadas muchas veces también por los automovilistas, en este caso por un conductor. Ahora, tendrá que investigarse, Rita, ojalá que esa persona con la que se encontraron los vecinos del sector y que venía muy molesta porque dice haber visto al conductor sirviéndose un café mientras manejaba, ojalá que esa persona pueda entregar su testimonio como testigo y que en el fondo pueda hacer saber esta situación porque también imagínese una conducta como esa, cuando se viene insistiendo hace tanto rato que la gente no use los celulares, que no se distraiga el volante, estar sirviéndose un café cuando va doblando es francamente imposible hacer las dos cosas, ¿no? Claro, una acción, como decíamos, imprudente que tendrá que ser investigada. Suponemos nosotros que en esta esquina debieran haber cámaras de seguridad que pudieran ayudar a clarificar justamente qué es lo que pasó con este accidente, claro, y así que hay dos versiones que hay que poner en la balanza y ver efectivamente cuál es la que se corrobora y si efectivamente es el conductor el que está diciendo la verdad o se corrobora la versión que entrega aquí esta persona que casi fue afectada por la caída de este poste. Sí, pues. ¿Y qué se sabe de los pasajeros del microbus? ¿En qué condiciones quedaron? ¿Hubo alguna persona que resultara lesionada? ¿O no se sabe? Mira, la versión que entrega el conductor es que él le pregunta uno por uno a los pasajeros del bus ¿En qué condiciones estaban? Todos estaban bien, Cari. Hay dos personas que fueron trasladadas a un centro asistencial pero con lesiones leves. Así que de este accidente que pudo haber resultado mucho peor, afortunadamente las personas están en buen estado más allá del shock y tal como decíamos, el conductor también estaba en buenas condiciones y por lo mismo también pudimos conocer su versión. Claro que sí. Importante entonces consignar las labores que se están realizando en esa intersección consistorial con Antupirén. Esto es como el corazón de la parte más alta de Peñalolén y por lo tanto es necesario también que todas las personas que van a enfrentar este cruce necesariamente, que no pueden buscar una vía alternativa lo hagan con calma y con tranquilidad. Vamos con Ignacio Oliva. Muchas gracias, Rita. Regresamos contigo.